Ok, esta ventana, esta ventana que tenemos aquí, es lo que aparece en nuestra estrategia de búsqueda de Market Pattern, sin embargo, también podemos hacer lo que es una búsqueda avanzada. De hecho, en este lado, algunas computadoras están conectando a lo que es USPTO, entonces, si ya hay algo que ha manejado un poquito la sintaxis para poder hacer la búsqueda avanzada en la web, aquí la podemos verificar, identificar. No podemos verificar, aplican las mismas reglas, las mismas palabras para decirles si es en el título, si es en el astra, aquí podemos publicar una búsqueda así de patentes por año, decirle cuánto tiempo queremos, cuántos años hacia atrás tenemos que hacer esta búsqueda, etc. Y ahora mismo vamos a tener ya lo que viene siendo en nuestra pantalla para poder visualizar las patentes. Vamos a poner la lista de patentes y en este caso, pues, lo que es la patente. En este caso, vamos a poner en el área de la patente, vamos a poner algunos datos pictográficos, datos de la patente. Aquí en este caso, sí vamos, de bien, si todo, cada uno de los patentes tienen la misma información, ya que como comentamos, la patente es un documento estructurado. Vamos a tener lo que es el acto, la descripción o la patente de exil, lo que son los claves o lo que son las identificaciones, lo que estamos nosotros patentando los claves, el árbol de todas las modificaciones, es decir, como todo el historial, desde cuándo se definió la patente y todas las modificaciones que ha tenido. Sí, sí, se agrupó por familias. Vamos a poner, de hecho, en el área de la patente, bueno, aquí se ve el impacto, dice 160 patentes, en este ejemplo, 5 de las familias de los pacientes. Lo que comentan acerca de las familias de los pacientes es muy importante, ya que la familia de los pacientes es una patente que se está protegiendo en diferentes países, que si alguien está pagando para proteger más de un país, quiere decir que es el que es el que está dejando, tiene más beneficio. Entonces, eso es un dato de mucho a lo que avanza. Y también vamos a poder hacer un análisis textual. En esta sección vamos a poder declarar así algunas palabras claras, y en esta sección vamos a poder ayudar para la siguiente búsqueda de cómo predecir en este sistema de búsquedas de patentes. Ok, pues bueno, vamos a pasar ya a la vez ya a los veces de la deuda. Toco, y ver al conocimiento de lo que podemos hacer ya con los resultados. Igual, nuevamente yo tengo un ejemplo donde podemos empezar a ver, el tipo de gráficas, programas, imágenes, grupos de trabajo, etc. Si alguien quiera saber la respuesta, la podemos hacer también. Sí, sí, claro que sí. De hecho, también tengo en algunos simulos, yo creo que a lo mejor por ahí ya los van a tener, vamos a aprovechar desde aquí, que salió este comentario. Bueno, tenemos lo que es esta página del TASC, que es una herramienta que nos proporciona los grados, la UIPO, para poder ubicar lo que viene siendo el IPC, que es el número de aplicación internacional de patentes. Antes de entrar a lo que es esta estrategia de búsqueda, lo que está en el análisis de papel, esta herramienta, pues prácticamente debería ser obligatoria, meternos aquí antes de empezar, ¿por qué? Y bueno, un poquito como a mí que si tenemos, nosotros vemos que metimos únicamente un tema muy general, si metiéramos a lo mejor aquí telecomunicaciones, y buscamos patentes, nos podrán salir millones de patentes, y nosotros no nos interesan todos. Entonces, lo que vamos a hacer es a través de esta herramienta, meter algunas carreras claves, y hacer un proceso de búsqueda, de comparar, cuál es el número IPC que más se acerca a nuestra intención. Este proceso puede llevar también, en cierto tiempo, después puede tomar un poco un programa, depende de qué tan definido queramos empezar a hacer nuestra búsqueda en el mateo patente, el resultado o el tiempo con el que nos llevemos, pero ni vale la pena poder utilizar esta línea. Si no está, podemos empezar a inventemos algo. Y empezamos a actuar como si hubiera salido algo. Vamos a buscar el vector. Vamos a buscar el vector. Y vamos acá. Bueno, Bueno, les compartí algunos otros documentos, pero eso es una pequeña guía de cómo utilizar el texto para la página de la descripción, también una línea de algo que se llama en el Word, son palabras que cuando nosotros hacemos una búsqueda no nos ayudan a encontrar la persona. No es necesario desubricarla, podemos quitar el producto como de reloj para nuestra búsqueda. Sí. Sí. Efectivamente. De hecho, muchas de las, estas estrategias de búsqueda, justamente con los compañeros de el IPC, nos fueron ayudados a acompañar para ver, conocer justamente todos los caracteres, todas las cifras, para ver cómo afinar más rápido nuestra línea de búsqueda. En este caso, si nosotros nos vamos directamente con palabras claves, ya sea a la página de mi sitio o en la web o en algún buscador, vamos a contar la gente, pero no sé cuánto tiempo, sí puede ser una realidad bastante, bastante robusta y puede que en un largo tiempo no encontremos algo que realmente se acerque a lo que estamos buscando. A través de este método ya encontramos cinco posibles números de las situaciones que se pueden parecer a lo que estamos buscando. Entonces, el siguiente paso sería igual que buscar estas cinco opciones y ver cuál es el que más se acerca a nuestra invención. En este caso, bueno, por otro punto, vamos a hacer una búsqueda muy rata para poder efectivicar lo que les pongo. en este caso, lo que estamos viendo es un encanto solo del número de un PC y aquí nos habla un poquito de qué se trata ese tipo de máticos, qué es lo que se está, qué es el área que abarca. Entonces, aquí nuestra tarea es poner nuevamente a leer esta información y mostrar que si esta información se apega a lo que estamos a lo que queremos patentar, tomamos ese número, vamos anotando y ahora sí hacemos nuestra lista de números en un PC para hacer nuestra búsqueda de Mateo Patent. No es la única estrategia, podemos hacerlo también a través de Keywords directamente desde el papel de Mateo Patent o podemos utilizar la búsqueda avanzada directamente con el Mateo Patent que sería lo mismo que entrar al descriptivo, pero es un método que sí nos va a dar mucho tiempo y nos va a ayudar a llegar a focalizar nuestros discursos más rato, a convocer más rato en el tema que estamos buscando. Aquí, bueno, no sé si más o menos sea que me quería escuchar lo que está. Es que van a mencionar. Ok, bueno. Vamos a ver si de este lado hay algún nuevo que se acerque porque, bueno, el primero del globo que me está hablando es como la explicación general de todo el tema de lo que trata. Pero, si se ve en un ejemplo, va a tener muchas como subcategorias que cada vez entonces se va a acercar más y va a ser más específico a lo que estamos buscando. en realidad la cantidad de clasificaciones es este explicante abarca prácticamente cualquiera de las estructuras que puede estar en esta clasificación. Entonces, sí, eso no tiene un poquito también un interrogante, pero, ya ubicando lo que viene siendo nuestro número IPC, ya va a ser muy, muy, muy probable que todas las patentes que estén dentro de esta clasificación ya se forman que sí nos sirven. Porque entonces ahí debemos ubicar puntualmente quién está investigando en esa área, quién está desarrollando, quién está los intentores de ese rubro en este sitio. En el caso en el que la primera busca de edificios luego le voy a tirar el anticampo, pero entonces como es que vamos a ir haciendo nuestra lista de cuáles son las áreas que más se acercan, que más se aproximan, entonces ahora nosotros vamos para un que o lo vamos a bueno. Si quieren vamos a tomar alguno y seguimos con el proyecto. Ok. Entonces como nos comentaba vamos a crear un nuevo proyecto. Podemos poner algunos comentarios sobre lo que trata nuestra muestra y nos vamos a la pantalla que comentaba donde vamos a seleccionar el método de búsqueda. En este caso vamos a utilizar la búsqueda y la primera opción. Aquí tenemos la pantalla que les mostramos hace rato. Aquí hace rato que platicamos sobre la estructura de la patente es porque nosotros podemos hacer la búsqueda y se puede. Ok. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En este caso en la base de datos que yo estaba buscando que ya no discutía esa esa clasificación no tenía buena patente del estado de ahí bueno es un poquito lo que comento tenemos nosotros de empezar a jugar con lo que son los números tanto de la TEC internacional en la clasificación de Estados Unidos y la clasificación de la PEC Europea en este caso pues bueno ya encontramos con CEPI los de los patentes este número de patentes tiene bueno suponiendo que el número de IP que incluimos si tuviesen que ver con el tema que las que comentamos esas patentes si se pueden considerar en mucha red de la si bien hemos metido la estrategia de buscar tal cual con las keyword es probable que hubiera criticado en las materias estéticas de los alumnos pero estas patentes tienen un filtro ya muy específico porque ya estamos hablando de una categoría interna en especial pero además una subcategoría que si estas patentes se hablaban de cualquier tema ya sumó ahí ya lleva un gran filtro nuestra estrategia de búsqueda aún así como comentaba si ese número IPC no es no se parezca su presión podemos ir agregando una más luz que hace nuestro proyecto lo que vamos a hacer a continuación es decirle que las descarguen las todas aquí nos da vamos a ponerle en una descarga rápida vamos a ponerle que baje la descripción y las reivindicaciones esta información vamos a descargar la información en este ámbito si se está conectando directamente a un servidor de Mateo de Mateo Padre y ese servidor bueno a su vez se conecta ya a lo que es ya la base de datos que le pedimos de buscar bueno no sé si aparte de si tengan alguna pregunta entonces damos tiempo para que descargue algo más si en el caso de la de la vamos a tener es la siguiente si nosotros vamos directamente a la patente podemos ver y descargar la patente pero vamos a tener una base de datos que no nos da ningún tipo de información adicional vamos a tener un análisis un tratamiento de esa información en el en el en el que se descarga la información de la base de datos en ese momento ya vamos a tener cuáles patentes tenemos cuántas familias cuáles son los inventores de qué países vamos a tener ya una serie de información que no podrá tener únicamente la parte de esa información de la página de ya sean patentes concedidas las vacaciones o la página de la página de la también podemos bajar todas las patentes pero únicamente pues la información en el momento que nosotros bajar por la qué parte ya pues tenemos un plus de estadísticos concretos ¿Alguna otra la pregunta mientras vamos a trabajos okey bueno si se fijan antes que metí el número de IPAC si es muy importante la estrategia de búsqueda porque en un momento dado puede que no encontremos información que estamos buscando pero no significa que cuestion nada más de cambiar nuestra estrategia cambiar nuestra base de datos para darle un punto de la Google a ayudar a hacer parte la de la página de la la página página de mens de la que la de la her pero únicamente queremos hacer la búsqueda en el área mecánica, por ejemplo, es más fácil, tenemos que buscar el IPC, buscar esa clasificación, y esa es nuestra búsqueda, se va a hacer más certera desde el principio. Esta es la búsqueda de forma rápida. De hecho, para búsquedas rápidas, nuestros amigos del IP se apoyan mucho a este ambiente. Igual así. ¿La estructura de la red es el tipo de la red o el tipo y el tipo? Lo que hacemos cuando usamos el IPC, cuando por nuestra pregunta, nuestra estrategia de búsqueda, busquen toda la búsqueda. ¿Se propone en este caso, por ejemplo, si en el computador decían algo de que era, lo aplican en mano, más específicamente hacia dónde la queramos aplicar, los resultados que nos dieron tienen que ver con esas palabras, pero busquen toda la patente. ¿Está todo bueno? ¿Por el trabajo? ¿De una manera de que no haya título? ¿El título únicamente? En la página de StageNet, sí se puede hacer únicamente la búsqueda por el título de la patente. Bueno, que la palabra fue la búsqueda por el título de la patente, pero aquí está, es general. Si nos ponemos a navegar dentro de esta categoría, pues bueno, vamos a encontrar toda la diversificación de áreas temáticas que conviene. ¿No más del grupo? Ok, bueno, entonces vamos a... Hace rato, comentar si se podía hacer aquí, si había una forma de cortar la búsqueda. Bueno, el material tenemos que hacerlo a mano, aquí podemos... ...tomuncarlo de manera más rápida. Este proceso, lo que les comentaba, depende de las capacidades de la máquina, así como de la cantidad de información que hayamos descargado, puede tardar más o menos tiempo. Y esto es también el porqué conviene mucho más de una vez que ir al final para nuestra estrategia de búsqueda, para no, pues, más bajar patentes, estar utilizando ese valioso tiempo de la herramienta y del análisis también, que tiene usted realizando su trabajo, con patentes que realmente no nos van a servir. Ok. tenemos ya aquí, el resultado también, la diferencia de buscar directamente en la página web. En este momento, ya podemos comentar, de manera muy certera, el país que tiene más solicitudes de patentes, tenemos además, de que el descargar toda esta información, realmente, nada más tenemos que esperar a que la plataforma descargue la patente. En este instante, en este instante, ya tenemos una pista rápida, de cuáles patentes están en esta red de mando, cuáles son, el nombre de los solicitantes, en este caso, el nombre de la patente, y también, el país de origen. Aquí, aquí vamos a poder encontrar, pues, parece ya que son, son empresas, como les comentaba normalmente, los solicitantes, o, quien va a pagar los derechos de la patente, ya son empresas, y podemos también ver, en este caso, el origen de los inventores. Aquí, entonces, ya se va, directamente, por las personas, por los investigadores, que están realizando, en el avance, que se están protegiendo. Esta sería una de las principales diferentes, y hasta ahora, ya con esta información, y vamos a ir viendo, cada una de las acciones de Mateo. como les comentaba, si queremos, hacer, añadir, una nueva búsqueda, a nuestro proyecto, lo único que haríamos, sería, agregar patentes, seleccionar nuestro método de búsqueda, y nuevamente, esta va a llegar a la escala. En este caso, lo que va a ir así, es, agregar estas nuevas patentes, a nuestra base de datos, que ya tenemos generada, en este momento, igual, ya las patentes, la información que tenemos, ya está, ya, ya está, en el orden de nuestros computadores. Voy a, voy a cerrar el, nuevo proyecto. Aquí tenemos, bueno, este objeto, que es añadir una nueva pregunta, es, nuevamente, hacer, la búsqueda. Podemos también, lo que comentaba, de la actualización del proyecto. Aquí, eh, con esta misma estrategia, yo, ahorita, ya voy a buscar, las patentes, en esta, temática. Si de aquí, a seis meses, yo no me voy a actualizar, lo que va a hacer, es que van a aparecer, todas las patentes nuevas, que ha habido de aquí, a ese tiempo. eh, eh, en ese sentido, eh, eh, esa función, nos avisa, de que, cuál es la actividad, que ha habido, que ha habido, en ese intervalo de tiempo. Sin embargo, tenemos muchas más opciones. Y, al igual que, eh, en Mateo, también tenemos opción de generar, un reporte, igual con toda la información, que ya tenemos. Entonces, vamos a generar, un reporte global, para toda la información, que tenemos, y vamos a ver, por aquí. Yo lo pienso. En este momento, bueno, nos está dando, algunos detalles, sobre la estrategia de búsqueda, en todo el reporte, en la fuente de, de, de información, del origen. Tenemos aquí, ya en la entrada, pueblos inventores A, pueblos solicitantes. Eh, tenemos, diferentes, eh, subcategorías de, 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 del IPC, eh, podemos, también, ya, la, la, la situación, de, Estados Unidos. Eh, si no hemos comentado, tenemos que igual como les comentaba que el dinero es de estrategia ya vamos a tener un nuevo premio y la final ahora en este caso aquí es donde vamos a empezar un poquito a ver la información que puede ser con más valor en este caso ya tenemos aquí una lista de los seis inventores que más han tenido que más han trabajado en este tema en este caso este dato más para la parte que ven a un empresarial nos puede decir quiénes son las personas que están trabajando en el tema, quiénes son los líderes si en el área de de búsqueda que hicimos, nos acercamos con este señor prácticamente estaremos viendo al gurú al gurú de ese tema porque es que tiene más patentes es quien está liderando la investigación en esa área aquí hasta este momento la información que tenemos no podemos considerarla correcta porque bien teniente lo truncamos si dejamos la búsqueda en la que a que termine de descargar todas las patentes probablemente probablemente no tenga ni siete probablemente tenga cincuenta cien no lo sabemos pero ya se termina de recopilar toda esa información entonces ahora ya tenemos información que nos puede asegurar quién es el líder del tema y la persona que más está más importante y más relevante está desarrollando esa tecnología sí en este caso si nosotros necesitamos bueno en estos botones lo que va a hacer es cambiar un poquito la forma de la información vamos a seleccionar el resumo vamos a seleccionar la información yo estoy de manera para el tiempo del resumo lo que les comentaba fue las keywords tanto en el título como en el astro únicamente el documento que estoy manejando vamos a buscar lo que es el contacto ok les voy a pedirle que me descalque toda la la reporte completa dentro de la la en un momento con esto bueno lo que comentan de cómo consultar a los inventores cuando estamos haciendo todo el proceso de es muy importante una vez que nosotros ya empezamos a tener resultados con excesos en nuestra búsqueda una parte del proceso es la banquedecía es validar que realmente lo que nosotros bajamos es verídico, es cierto y con quién mejor podrá apoyarnos en ese sentido que realmente es la gente que está dominando esa en este sentido el contacto con con los investigadores nos da un plus muy grande porque la parte de presentar la información en el análisis ya viene validada ok bueno vamos a pasar a la parte de las representaciones gráficas con Martín ahora en esta parte vamos a tener igualmente lo que vienen siendo los histogramas con los histogramas vamos a poder tener pues esta información de mucha redacción vamos a buscar lo que viene siendo la 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 Gracias.